Vicente, oye, Vicente, Vicente, ¿tienes tutito? ¿Quieres ser tuto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué hagas tutito? ¿Qué hagas tuto? ¿Qué hagas tuto? ¿Qué hagas tutito? ¿Qué hagas tutito? ¿Qué hagas tutito? ¿Qué hagas tutito? ya ahora tu ah 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 acá ah cómo se haga m y ah 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 a a él Gracias por ver el video.